Hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo de este canal el vídeo del día de hoy justamente tiene algo especial ya que uno de mis mejores amigos y compañeros de partidos online tuvo una oportunidad fuera de la ciudad y se retira temporalmente de esto me duele si así es este te extrañaremos mucho amigo chuy pero sé que estás viendo este vídeo y te deseamos lo mejor pura buena vibra para ti y mucho éxito en todo lo que venga de aquí en adelante sé que pronto nos volvemos a encontrar y también pronto volveremos a jugar online y estaremos grabando nuevos vídeos pero aquí el último vídeo que grabamos juntos espero que les guste y comenzamos estamos perdiendo recuperen asegurando bravo ah no lo había visto ya casi terminé casi tomaba si tomaba si tomaba ve bravo no lo acabo si Sí, ustedes se ven más dudas. Alguien también trae las moradas aquí. Sí, traen moradas y azules. La, las azules se ven lococholas, eh. Sí. Esa partida sí estoy bien, bien, bien tortas, güey. ¡Aaah! Nos están matando. No manches, nos están masacrando. Se acabó. Voy a Charly. Charly. Sí llego. Bateé el de, al de las balas azules. ¡Aaah! El David está bien callado, ¿no? Sí. Estoy concentrado, güey. Estoy concentrado, dice. No, soy cliente de esos de las balitas de colores, eh. Sí, hay otro con balas rosas, güey. Sí. Sí, no, a mí ya me, el de las balas azules también ya me mató como diez veces. ¡Oh, pobrecito! ¡Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo! ¡Bota, güey! Yo lo mando. Ahí va, ahí va. No, no puedo en esta parte, ahí. ¡Estamos perdiendo! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Shucí, amigo! ¡Se debe en esta parte! ¡Suscríbete! Ya me entiendes de cliente, ¿eh? Ya, ya me vengué Es el rey Ah, creo que todo Era el rey Ah, mira, tapa de su arma, me la robé Pero siga siendo el rey No sé qué es su fusil es Espérate, pendejo Ah, que pendejo Ya basta, Freezer No mames, me lo pegó, güey No sé cómo sobrevivió, güey, pero lo hice No, sí, está sobreviviendo Se veía venir ¡Te la metieron! ¡Ahora sí te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡No! ¡Abaja! ¡Abaja! ¡Está cargando! ¡Estamos una cera! ¡Hija, eso triste! ¿Cuántas balas la traes tú? ¡Abajaja! El chullo anda de campero No, ya voy a mover ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, está, ya lo vi Está esperando de lejos Ah, no, pues Se lo tenía de frente y no le di Le vacié el cargador a las A las llantas Estoy en la alfa Listo Listo, Listo, capturado Tenemos alfa Perdemos Charlie Necesito refuerzo general Estamos en bravo que desmene A huevo, huevo Estamos defendiendo chido esto Alfa Perdimos bravo Hijos de su trisema de roba detrás Voy a Charlie Estoy callando donde Charlie es de bravo Ya, ya lo mató Ya, ya lo mató Sí, lo mató Capturado No, no No, no No, no 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 Do No 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 Peque No 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 ¡Suscríbete al canal! Estuvo bueno, estuvo bueno eh Buena, buena, buena Ah, está agachado, ahí hay uno en medio agachado eh No, 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 dado dos balazos por dos lados En modo muerto, en modo muerto, maté más güey ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Ese güey sigue amostrado Sí, se está acertando ahí en medio. ¿Le va a aventar? Seguramente le va la American. Ya lo maté. Ah, ya le aventeó un ataque aéreo. Y aturdidor. voy a matar del americano del americano del americano ya no manches no manches salio nos quedamos al nada al nada vamos a caer y tenemos que matar a todos mira ahí viene el babo wey si pues es que faltaba gente entonces empezaron a reclusar puro pinche mara salvatrucha wey jajaja 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 y queilde y queいました loco es la vida de nombre pero... ay ay era yo era yo ay ay Asedo cálmate por favor En la casa de Alfa Bueno, voy torbeteando a uno A huevo, gracias por la ayuda Que agradable sujeto Los amo, vale No me parece que este chico sea muy listo Y hasta aquí el video del día de hoy Si les gustó regálenme un like Compartan el video, suscríbanse La verdad, eso me ayudaría muchísimo Y bueno, chuy amigo mío Muchas felicidades por esta oportunidad que llegó para ti Y mucho éxito en todo lo que venga de aquí en adelante Pronto nos estaremos viendo nuevamente Y ahora sí, hasta aquí el video del día de hoy Nos vemos hasta la próxima, bye